Coordinadora de la Oficina de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Local. En esta oportunidad recibimos por segunda vez a la Oficina de Empleo de Junín. Es una capacitación que se llama Ayudarte, donde se trata todo lo relacionado al mundo laboral, lo que es armado de currículum, entrevistas laborales, dónde llevar el currículum. Así que bueno, estamos muy contentos. Vinieron un montón de chicos donde están participando un montón, prestando atención, con mucho respeto. Así que nada más que agradecida con todos, también con Juventudes, por la articulación y la ayuda. Así que bueno, los dejo acá con nuestro compañero. Bueno, ¿quiénes nos acompañaron? Bueno, acá estamos con Sergio Pérez Volpin, que como decía Dafne, viene de la Oficina de Empleo de Junín. Recorre toda la provincia con esta capacitación. Eso es algo muy importante porque Pueblo por Pueblo facilita herramientas que los jóvenes se van a encontrar dentro de poco, herramientas que por ahí no se dan en lo cotidiano y que son fundamentales para romper un montón de mitos en cuanto a la formación laboral. Así que estamos contentos con los jóvenes que la verdad están participando muchísimo, están prestando mucha atención. Y el equipo docente y directivo, creo que quiero destacar eso también, que acompañan y facilitan que se acerquen a nutrirse con estas herramientas. Sergio, lo primero, ¿sos familiar de la periodista que falleció? Exacto, sí, el hermano. Ah, hermano. Bueno, maldado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!